I'm the moody fuck boy, vengo con mis convoys, se me escapa mi soul Oh, 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 hoy no quiero dembow, quiero escuchar el host con dos bitches y hoes Oh, 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 con Epex entre Nate, eh, 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 posgastada cual Darth Vader Chef, la cracka ya está en el grinder, no la tela alumbre como clipper Y perdóname, Heisenberg, traigo pura puta, pinche crema y miel Lempéstate y relájate, que un cabrón yo soy un bong, entonces que Vengo al party en modo Rastafari, ojito todo rojo, parece Shinigami Me vuelvo a Miami, junto con tu mami, se activa el monje y sentado en el tatami Un flow caro, raro, original, a diario vuelo nacional y pago aro al criminal Quiero un poco de cash Quiero que me den hash, que me runen la bash, hay más Con tu show de town punk, casi por no mars, no hay pedo estar al rack Si aquí traigo Wack, ni piden más, sobrespa, no me enojen ojen si sepan Advertidos están de todo el megatram R-O-L-K-O-A-K-Y el prodigio del flow, saco en el sededor y le paso un cosaco Que estoy listo para ahogarme en alcohol, mood rat como Micky, sí, piensa que no es tan difícil Te traigo mis niggies, te cambian el feeling, capi pura crin y todo es tikiiki Todo pegajoso y mierda o codicioso, las nenas preguntan como sale tan hermoso Bravo como hozo, juego luminoso, le caigo a la segunda y eso que no es un oxo Un avión directo pa' Wuhan, visto otra enfermera letal Pura espuma como un animal, puro loco como el primo Kyle Puro toro tengo en el corral, puras flores listas pa' sembrar Pura estrella como un capitán, puro muerto mando pa'l gula Pura estrella como un capitán Gracias por ver el video.